De acuerdo a lo que manifestó el doctor Rugger ayer, de nosotros haber grabado y haber facilitado, digamos, a los medios o a las redes sociales, es algo que, en primer lugar, vulnera todos los derechos de la menor. Primer elemento, digamos, principal. Segundo, que el doctor Rugger nunca se comunicó conmigo de preguntarme si nosotros habíamos grabado o no. Bueno, otro elemento importante es que nuestro organismo, nuestra repartición, la Sociedad de Hechos Humanos, no es que él autoriza para que nosotros entremos a cualquier hogar de menores. Nosotros estamos facultados para enterar, aunque él no quiera, digamos, y controlar, digamos, el estado de situación en que están los internos. En cualquier, digamos, repartición pública del estado provincial. O sea, es totalmente falso, digamos, totalmente fuera de lugar. Él también dice que la mamá de la víctima, de la menor, le dijo a él que nosotros grabamos. Ustedes la pueden consultar, vayan, pregúntenle. Seguramente le va a decir que no, porque yo estuve reunido anoche con la mamá de la menor y estuve reunido con el abogado defensor, con el doctor Cedro, en la cual nos preocupó mucho, digamos, lo que manifestó públicamente este funcionario. Yo creo que Fernanito Ruggier está más sucio con mecánico y busca, digamos, tocar con grasa todo lo que está cerca. Y no es así la cosa, digamos, ¿no? Nosotros seguimos trabajando fielmente. El Comnaf debe rendir, debe rendir, y a esto lo pongo entre comillas, debe rendir a la sociedad, digamos, la faltante de integridad en las cuestiones que se remiten a su accionar, digamos, como organismo. Este, de protección, digamos, a los derechos del menor. Y me llama poderosamente la atención, si uno escucha el audio, ahí también nombra a un tal Fernandito. No sé por qué, qué Fernandito será. O por qué Ruggier está tan nervioso, digamos, ¿no? O si participaron o no amigos del poder. Yo creo que, digamos, no hay que fijarse quién largó el mensaje, quién es el mensajero. Acá hay que fijarse qué es lo que está diciendo. Hable con la mamá de la menor quiénes son los que fueron a la casa de la menor, desde que está en su domicilio, desde cuando estaba en el Comnaf. ¿Qué organismo ha sido el que siempre ha estado con ella? Y otra cosa quiero aclarar, la Dirección de Derechos Humanos y la Delegación de la Societad de Derechos Humanos no existe ningún psicólogo como dice el doctor Fernando Ruggier, que es otra cosa que hay que aclararlo. Yo cuento con una psicóloga social en mi repartición, no psicólogo. Así que, bueno, espero que el Comnaf aporte el psicólogo correspondiente, que también esa niña hoy, hoy, necesita urgente un psicólogo o un psiquiatra, digamos, para su tratamiento. Porque está vulnerada en su derecho y está, digamos, con una crisis bastante importante, digamos. Eso es lo que nos tiene que preocupar a todos.